Si antes la conciencia se hallaba despierta integralmente, en un ciento por ciento, el motivo fue básico como para gozar del estado paradisiático o el técnico. Al quedar enfrascada, indubitablemente se tornó condicionada y cayó en el proceso hipnótico del sueño. Hoy en verdad los seres humanos se encuentran sometidos a hipnosis colectiva. Quiero decir en forma y fácil que la fuerza hipnótica de la naturaleza influye en todos los seres humanos en forma masiva. Destichadamente nos damos cuenta del hipnotismo exclusivamente cuando la fuerza hipnótica del mismo fluye precipitadamente con el caso de una excepción de hipnología. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!